Emprendedurismo, turismo, agroindustria, comercio, empresario del año y responsabilidad social empresarial son las categorías que se premiarán este año en la séptima edición de Noche de Crestones que organiza la Cámara de Comercio de la Región Brunca. Desde finales de julio comenzó el proceso de nominaciones y cerrará el 3 de septiembre. Ya nosotros arrancamos el 31 de julio, abrimos las nominaciones. El proceso va del 31 de julio al 3 de septiembre que es que van a cerrar el tema de postulaciones. De ahí la importancia que las personas nominen, que participen. El evento Noche de Crestones es un evento para resaltar y hacer reconocimiento a las empresas y empresarios que han dado su aporte al desarrollo del cantón y algunos hasta el desarrollo del país. Obviamente todo eso contribuye. Con esa iniciativa en la Cámara buscan potenciar a las empresas de la zona. Nosotros queremos que la gente aproveche este periodo. El evento como tal viene resaltando lo que es el premio. El premio Crestones es algo emblemático. Es la estatuilla de nosotros, de los Crestones. Y para nosotros el tema a través de la Cámara de Comercio es resaltarlos y ayudarles a fortalecer su imagen. Después de la preselección se hará una selección pública. Después del 3 de septiembre y hasta el 17 de septiembre se hace como la preselección de los finalistas. Y después de esa fecha van a tener un mes más los finalistas de exposición para abrir una votación pública. Eso es algo novedoso que estamos incorporando en esta edición. Y que queremos que también eso le permita a los finalistas resaltar más su marca. Venimos con una parte que dentro del tema de evaluación le permitiría también alcanzar más puntos. Y son las votaciones electrónicas, son votaciones públicas. Vamos ahí a tratar de resaltar lo que ellos hacen, cuál ha sido su aporte para que también la gente se vincule y los apoye. En este concurso pueden participar empresarios de toda la región. La Cámara es la Cámara de la Región Brunca. Nosotros le estamos dando cabida al concepto de Región Brunca en todo lo ancho de su región. Pero sabemos que a nivel también de la zona, pues siempre es como más influyente el cantón de Pérez Celedón. Pero está abierto a las nominaciones para todos. El tema de nominar es un tema que lo pueden hacer inclusive anónimo, por aquello de no herir susceptibilidades. Hay personas que inclusive si lo quieren hacer anónimo, así van a tenerlo a disposición y los formularios los bajan en el sitio web o en el Facebook. Si no, las personas que todavía no están familiarizadas con eso pueden pasar a la oficina y nosotros les extendemos el formulario directamente. El jurado está integrado por personas expertas en la materia. Y viene también el juzgamiento, que son jurados ya personas con una preparación más especializada para juzgarlos, junto con un miembro de la Cámara. Y pues cerramos el próximo 9 de noviembre, viernes 9 de noviembre. Esta vez vamos a hacerlos un viernes en el centro Victoria. Ahí va a ser la noche de Crestones. Tenemos sorpresas importantes, estamos esmerándonos para que el evento tenga el reconocimiento y el renombre que tiene que tener. La premiación será el 9 de noviembre.